Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín, como siempre después de las noticias del mediodía. Las gafas y los relojes son símbolos de estatus, de estilo, de forma de llevar las prendas y cada uno tiene un tema particular. Pero hechos con materiales artesanales, eso es una verdadera novedad. Yo soy Camilo Vasco, soy el gerente y el diseñador de Mistura y de Fento, que son dos marcas. Mistura es una marca de relojes y Fento es una marca de gafas. Hacemos gafas y relojes en materiales no convencionales y estamos, digamos, exportando y fabricando relojes desde el 2005 y estamos fabricando gafas desde el 2012. Los materiales no convencionales, por ejemplo, en gafas, una gafa se hace de plástico o metal. Nosotros arrancamos la empresa fabricando gafas en madera, maderas de bosques reforestados. Y a medida que hemos ido creciendo la empresa, hemos ido incorporando algunos otros materiales, por ejemplo, piedras naturales, cuero, flores. En este momento lanzamos hace dos años una campaña con materiales reciclados, con plástico reciclado, a través de tapas, gafas a través de tapas. Y con los relojes hemos incorporado flores inmortalizadas, concreto, cueros naturales y muchos otros materiales que no son convencionales en la relojería o en la parte de gafas y accesorios. Digamos que esta marca es mi vida completa. Yo me apasiono mucho por lo que hago. Me levanto todos los días feliz a trabajar acá, desde que empecé la empresa, que empezó en el garaje de mi casa. Siempre he querido tener empresa, siempre he querido incursionar e innovar, digamos, en el tema de la moda como tal. Pues en este caso somos accesorios. Entonces, desde cobrar, desde diseñar, desde servir los tintos, digamos que así empecé yo. También hacemos recolección de basuras en las playas de Nuki. Entonces, por cada gafa que nosotros vendemos, aportamos un dinero para que haya una recolección de 1.25 kilogramos de basuras en las playas de Nuki. Materiales increíbles que uno no se imagina que van a ser utilizados para prendas como estas y sobre todo unas piezas que cumplen un papel biológico importante, no solo en el diseño, sino en la conservación del medio ambiente que resulta definitivo en estos tiempos. Pero, ¿cuál será el estilo de esta marca? Nosotros lo tenemos muy claro y es que transformamos, ¿cierto? Nosotros transformamos una pieza inerte de la naturaleza o de basura en piezas de arte. Recuerden que en Estilo Medellín estamos buscando siempre esos emprendimientos locales, siempre esas nuevas maneras de hacer negocio, de hacer las cosas diferentes y sobre todo con estilos restaurantes, personajes y todo lo que pasa alrededor. Así que sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y la moda pasa, pero el estilo permanece.